Somos TVG Si la Joy se viste así Pero es para no ser flop Que los sexys siempre venden Que es Discovery Kids Lo nuevo es Red Velvet Este MV es Rocky Versión sin drogas Compra esto ya No nos culpen No escribimos la letra Ya lo dicen Dicen que es muy básica I A I E I A I E I A I E Es la S La que nos da letras y sentidos Bien Oh Una que conseguimos con esto A huevo A huevo, a huevo, a huevo, yeah Y, otra vez Adel Hase Se toma, se toma el Herbalife, we Es emda, me líneas, que ya no canto nada Eso es, porque tú solo eres relleno Cállense, que ustedes, ni les dan tantas líneas ¿Qué? Cállense Oigan, chicas El Kim Jong-un nos ama Gracias a la Irim Ya, 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 ya Coco SM nos dio este concepto Es muy infantil, pero no así les gustará IA, IE, IA, 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 IA Es la SM la que nos da conceptos de niños No nos culpen, no escribimos la letra Ya los me dicen, dicen que es muy básica IA, IE, IA, IA, IA Es la SM la que nos da letras y sentidos Va, banana, va, va, banana, na, 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 va Banana, va, va, banana, na, 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 va Banana, va, va, banana, na, 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 va Es la SM, aún así bailarás este cuncio Eres negra, te voy a imitar Si tú eres que yo te voy a matar No es cierto, chicos, solo son rumores Todo inventan, todo inventan, caray Coco SM nos dio este concepto Es muy infantil, pero no así les gustará IA, IE, IA, 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 IA Es la SM la que nos da conceptos de niños No nos culpen, no escribimos la letra Ya los me dicen, dicen que es muy básica IA, IE, IA, IA, IA Es la SM la que nos da letras y sentidos Va, banana, va, va, banana, na, na, va Banana, va, va, banana, na, na, va Banana, va, va, banana, na, na, va Es la SM, aún así bailarás este cuncio Atención Si quieres un saludo para nuestro próximo video Entra aquí a nuestra página de Facebook Aquí en la casita de descripción está el link Comparte nuestra parodia Y los primeros que compartan serán saludados Eso es todo Adiós